Y después, obviamente un club grande siempre tiene las posibilidades de tratar de reforzar su plantilla, pero no es menos cierto que la institución, una institución organizada, que tiene una secretaría técnica, que viene siguiendo a los jugadores de hace mucho tiempo y que tiene un armado importante. Entonces nosotros estamos muy complacidos y honrados de poder dirigir a estos grandes jugadores.